Hola amigos espero se encuentren bien en este momento. Hoy hablaremos de Edwin Rosario. Edwin Chapo Rosario, nació un 15 de marzo de 1963, en el barrio Candelaria en Toa Baja, Puerto Rico. Rosario comenzó en el deporte aficionado a la temprana edad de 6 años y a los 9 años entrenaba con el conocido entrenador magniciaca en el gimnasio municipal de Levitaun, Toa Baja, Puerto Rico. Como aficionado tuvo 30 combates, ganando 28 y perdiendo 2. Entre sus logros figuran el campeonato de Puerto Rico de guantes de oro y el título olímpico junior. En el 1979, cuando contaba con 16 años de edad brincó al profesionalismo, convirtiéndose en campeón mundial, CMB, en peso ligero a los 20 años de edad. Fue 4 veces campeón mundial en 2 divisiones, 135 libras y 140 libras. Ganó 3 títulos en las 135 libras y 1 en las 140 libras. Rosario tuvo problemas serios con el alcohol y las drogas y con la ley en algunas ocasiones cayendo preso. Tras completar un programa de rehabilitación, volvió al mundo del boxeo en mayo de 1997, año en el que alcanzó ganar 5 combates, pero sus problemas continuaron. Su más grande victoria fue admitir públicamente sus problemas de adicción a las drogas durante la mayor parte de su carrera. Desde ese momento luchó por salir de sus problemas de vicio como nunca antes. El tiempo fue su peor enemigo. Falleció el 1 de diciembre de 1997 como consecuencia de un edema pulmonar. Dejó un récord profesional de 47 victorias, 41 knockouts, y 6 derrotas. En la actualidad el gimnasio municipal del sector Levitaun de Toa Baja, lleva su nombre. En el 2006, Edwin El Chapo Rosario fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Nos vemos en el próximo video.